Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo entender, doctor, este comportamiento de estos virus respiratorios que hoy nos están amenazando en esta época navideña? Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Primero, agradecerte por la invitación para poder conversar a través de ustedes con el público. Creo que es uno de los caminos que hay que tratar de seguir porque el educar, el informar, el comunicar es fundamental en situaciones como la que estamos viviendo con el COVID, que como bien lo resumías, el aumento de casos en las últimas semanas es muy importante, no solo de virus del SARS-CoV-2, sino de otros virus respiratorios, y esto forma parte de la propia dinámica de la epidemia del virus. No debería de sorprendernos porque la historia, la evolución de virus como este probablemente son estas, el de aumento, de disminución, hasta que progresiva y poco a poco va a ir disminuyendo, pero esta disminución va a depender del comportamiento humano, va a depender de las medidas de prevención como son las vacunas, va a depender de de si es que el porcentaje de población en el mundo todavía no no hay una equidad en en la vacunación, y esto hace que hayan regiones en el mundo donde son fábricas de variantes que son las que luego se diseminan en el mundo. Entonces no debería de sorprendernos nada de esto que esté pasando, no es algo que tengamos mala suerte, no es que como bien lo decías, ya se acaba la epidemia por decreto, sino que hay que entender técnicamente cómo son las epidemias virales. Bueno, es es importante entender un poco cómo funcionan los virus, doctor, y en este caso, pues, ¿Usted cree que fue una imprudencia de parte del gobierno nacional, del presidente, que en abril dijo, bueno, la pandemia prácticamente está terminada en el Ecuador, mucha gente se relajó, mucha gente incluso ahora, pese a las restricciones obligatorias, veo que la gente no está utilizando la mascarilla, se le perdió el miedo a estos virus, y bueno, hoy tenemos las consecuencias, y ¿Usted cree que fue un desacierto, quizás, de parte del gobierno, haber dicho esas declaraciones en abril? Mira, no solo pasó en el Ecuador, ¿No? El mundo entero, tú te das cuenta que los políticos, las autoridades, priorizaron la parte económica, en donde se pensaba que tranquilizar a la población era darle a entender que la pandemia terminó, y esto fue comunicado por muchas organizaciones técnicas, la propia Organización Mundial de la Salud sugirió de que tengan, sean más cautos en todas ciertas declaraciones, y uno entiende que lastimosamente la asesoría o quien está alrededor de las autoridades, pues muchas veces las decisiones políticas están por arriba de las técnicas, ¿No? Es muy difícil poder tratar de poder garantizar qué fue lo que pasó, pero lastimosamente no fue adecuado, ¿No? Porque eso, como bien lo dices, hace que la población tenga una relajación, y aquí hay una corresponsabilidad, ¿No? Esto no solamente es culpa del gobierno, esto yo creo que es una responsabilidad ciudadana, tiene el ciudadano que aprender a convivir con este virus respiratorio y saber, ¿No? ¿Cuándo tengo que cuidarme? ¿Por qué tengo que cuidarme? ¿Y para qué tengo que cuidarme? Esto no es solamente un paternalismo, que el gobierno tenga que hacer las cosas y echarle también toda la culpa al gobierno. Bien, importante, siete con veintisiete conversamos, amigos, con el doctor Washington Alemán, médico infectólogo, y bueno, hablando de estos virus, el Ministerio de Salud mencionaba que, por ejemplo, en la sierra, el funcionario de salud decía que la mayor gravedad de casos es por influenza H3N2, el ochenta por ciento de ellos, mientras que en la costa todavía predomina el coronavirus. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué un virus podría llegar a ser más predominante que otro? Y frente a ellos, ¿Cómo protegernos, doctor? Mira, los virus respiratorios, hay virus respiratorios que son endémicos, es decir, que ya hace muchos años hay épocas en donde existe un aumento de casos, y uno de ellos es la influenza. La época de fin de año, el cambio de temperatura en la región costa, la época de diciembre, y históricamente hay un aumento de casos a nivel de influencia. Los Estados Unidos está viviendo una de las peores crisis de influenza en su país. Es decir, que esto tampoco es nuevo. Esto lo es, todos los años lo vemos. La diferencia es que en unos años será más, en otros años será menos, pero esto también es esperable. Por eso que la vacunación para influenza es fundamental. Y el otro es que el virus se incite al respiratorio, que es un virus de niños, de pediatría, también lastimosamente no ha coincidido en esta oportunidad con un aumento importante de casos, y eso ha llevado a que hayan co-infecciones, es decir, a pacientes que le hayamos encontrado, no, infección por SARS-CoV-2, y pacientes que también tengan influenza. Probablemente esto hace que los síntomas sean más severos, y en personas vulnerables, no solamente uno ve las consecuencias de la infección viral, sino que ve las consecuencias de la descompensación de sus enfermedades de base. De ahí vemos que un diabético que le da influenza, no solo le da influenza, sino que su diabetes se descompensa. El paciente cardiológico, pulmonar, etcétera. Entonces, por eso es que la epidemia no es la misma que hace tres años. Y él tiene una epidemia en donde en este momento tenemos que cuidar a los grupos vulnerables. Ellos son los que tenemos que cuidarlos, porque probablemente en ellos es donde va a haber una mayor repercusión de las comorbilidades, de aumento de síntomas o de problemas. Ahora, doctor, hablando de por qué se da esta situación de las enfermedades, de estos virus respiratorios, y hay quienes apuntan a que el sistema inmunológico es como un músculo que se está, se tiene que ir entrenando, y que lo que ha habido es una falta de entrenamiento a causa del confinamiento, y que esto ha ocurrido que nuestro sistema inmunológico, sobre todo desde los más pequeños, por estas medidas de bioseguridad y demás, pues es desentrenado y cree una brecha inmunológica. ¿Qué hacer con ello? Mira, este es un concepto que probablemente hay que tener mucho cuidado con difundirlo, porque probablemente en todo el mundo hay grupos que están en contra de la mascarilla, en contra de las vacunas, en contra de las medidas de prevención. Creo que esto no es nada nuevo, todo lo que hay que hacer en una epidemia está escrito hace ya muchos años, por lo tanto esto no se está inventando, se está creyendo que recién estamos descubriendo el agua tibia. Si tú ves las epidemias que han pasado en años anteriores, en siglos anteriores, te vas a dar cuenta que en esa época que no había globalización, que no había comunicación aérea, la gripe española, las epidemias duraban años, tres, cuatro años. Tú te imaginas ahora con la globalización donde tú te infectas en África o en Qatar, ¿no? Y ahora en menos de un día regresas al Ecuador y tienes la probabilidad de contagiar a todos en un avión y a tu casa. Recibimos 20, casi sin número de ciudadanos brasileños para la final de la Copa Libertadores. Y probablemente creo que por todos vimos cómo fueron las celebraciones y los festejos. Estamos viviendo toda la época del mundial, donde todo el mundo se acumula, se aglomera para ver los partidos. Entonces, son consecuencias esperables. O sea, latimosamente, si dos más dos es cuatro, no hay cómo negarlo, ¿no? Entonces, son cosas que están pasando y que el relajamiento te conlleva a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, claro, también, uno dice, no es viable vivir confinados, vivir con temor, hay que vivir también y afrontar si es que tenemos contagios, obviamente cuidar a quienes son más vulnerables, pero ¿qué más se puede hacer? Volver a los confinamientos como lo está haciendo China, ¿cree que es una medida adecuada? ¿O cómo vemos el futuro de esta pandemia? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay que alarmar, no hay que causar pánico porque esa es una peor epidemia que probablemente la del propio COVID. Lo que hay que hacer es informar, comunicar y educar. Uno tiene que aprender a convivir con el COVID. O sea, yo creo que las medidas son claras. Tú tienes, tú puedes ir a trabajar, pero trata de ventilar el sitio donde trabajes. Deja abierta la puerta, deja abierta la ventana, ¿no? Si eres una persona que tiene síntomas respiratorios, lo que se está pidiendo que seas responsable y quédate en tu casa para tratar de ayudar a cortar la transmisión. Vacúnate si no estás vacunado, aliméntate bien. Es decir, yo creo que la idea no es confinarse. Yo creo que China son medidas radicales porque, bueno, son estrategias de ellos, ¿no? Pero creo que en países como los nuestros, donde el confinamiento probablemente no es una garantía, porque tú te confinas, pero te infecta dentro de la casa. Así que eso no es una solución. Claro, lo que tenemos que aprender es a convivir y hay que aprender a implementar medidas básicas de bioseguridad y de cuidado, ¿no? Y tratar de no alarmar ni atemorizar, sino informar, que yo creo que es lo que la población necesita, información, pero también comunicación y educación. Ahora, doctor, también el Ministerio de Salud ha emprendido jornadas de vacunación, sobre todo para niños y personas vulnerables. Usted aconseja también a quienes no están dentro de ese grupo a tener, acudir a la vacunación, aunque sea de manera privada, pero hacerlo por prevención en esta época. La vacunación y el agua potable son los mayores éxitos que hay en la humanidad, en la salud pública. Discutirla en este momento, creo yo que sería algo verdaderamente irrelevante. Lo que podemos discutir es la eficacia que la vacuna en este momento tiene, cuando tú tienes que vacunar de acuerdo a los serotipos, a las variantes que se encuentran circulando en el mundo. Por eso que exhortamos a las autoridades realizar las gestiones para poder adquirir las nuevas vacunas bivalentes, que son las que tienen dentro de su composición, ¿no? Las variantes Omicron y las nuevas variantes que circulan, para poderles ser administradas a los grupos vulnerables. Pero esto no quiere decir que tú no te puedas vacunar con las vacunas existentes actualmente. Son eficaces, es mejor que no vacunarse nada. Acuérdate que la tercera dosis todavía ni siquiera llegamos a un 60% de la población. No podemos hablar de cuarta dosis, cuando ni siquiera no podemos completar la tercera. Entonces, yo creo que esto, volvemos al único camino que al menos estamos convencidos que es, el cual es educar a la población para tratar de que sepa por qué hace las cosas. Muy importante, doctor, y gracias por este análisis y también por estas recomendaciones que nos da la ciudadanía. Quizás algún comentario final antes de cerrar esta entrevista. Agradecerte, exhortar a las autoridades a que la dinámica de la epidemia, hay cosas que hemos aprendido y hay cosas nuevas. Los medicamentos antivirales que en este momento se usan en el primer mundo, no lo tenemos en el país. Y yo creo que eso es una obligación. Si no lo podemos adquirir a través del Ministerio de Salud Pública o de las instituciones públicas, fuera bueno facilitarla para que de la parte privada, seguros privados o quienes puedan acceder, porque son medicamentos que también están colaborando dentro del arsenal. Felicitarte, felicitar a la emisora y que sigamos adelante. Programas como el tuyo creo que ayudan a orientar y educar que debería ser uno de los objetivos que hayan para poder combatir o convivir con la pandemia.